El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, ha organizado un ciclo de talleres sobre inteligencia artificial para ayudar a impulsar negocios y hallar vías de desarrollo para nuevas iniciativas empresariales. Una vez más, el Centro de Formación Municipal de la Avenida Ramón y Cajal número 5 será la sede de este proyecto conocido como Ecosistema Empresa Sanse, que se llevará a cabo en tres sesiones que tendrán lugar el 28 de septiembre, el 19 de octubre y el 2 de noviembre, con entrada libre y gratuita. La edición anterior nos aproximó al metaverso y a la realidad aumentada, y en esta ocasión se tratará de qué manera afecta la inteligencia artificial en el día a día de las pequeñas y grandes compañías, cómo sacar partido a la hora de aplicarla en nuestro campo y a través de qué elementos podemos encontrar inspiración para obtener el máximo rendimiento como temas centrales. Para más información e inscripciones hay que ponerse en contacto a través del correo desarrollolocal.org. Gracias.